Hey, diciendo presente, rica red, resurrección, yo, Lute, vamos a dedicarle esta a todo aquel que está afanado, cansado y cargado, hey, no te preocupes, hay uno que tiene conocimiento de tus problemas. Don't need to worry, baby, don't need to worry, que en Cristo hay solución, tremenda bendición, don't need to worry, baby, don't need to worry, que en Cristo hay solución, tremenda bendición. Otra vez comienzo en la acción, con ritmo diferente, pero hablando del mismo Dios, con atención otra vez, que para el canto es que canto y lo hago por placer, canto para el que está overy, para el que está atribulado, que se siente cargado y bien, y si, you don't need to be scary, que palabra te traigo yo del cielo, así que abre tu corazón. Listen up in here, te hablo de un king, que sale y restaura que te hace vivir, que tiene potencia para hacerte feliz, tengo que decirte que él me viste, me fortaleza cuando yo me siento triste, pero lo que siento es real, no es un chiste, tengo que en mi vida y Cristo viene a mí, no lo va a negar en todo tiempo, su palabra voy a llevar. Don't need to worry, baby, don't need to worry, que en Cristo hay solución, tremenda bendición. Hombre por doquier, busca su respuesta y no sabe qué hacer, la respuesta que tú tienes que buscar, es aquella que te libra del estrés. What is it baby, lo que te voy a decir, te va a bendecir y te va a hacer feliz, refrescarte como un poquito de aistí, lo digo por experiencia, por lo que Cristo ha hecho en mí. Listen up, listen up, fuertemente levanto mi voz, lo hago con potencia, quita la depresión, rompe la cadena y limpia todo el corazón. Listen up, listen up, fuertemente levanto mi voz, lo hago con potencia, quita la depresión, rompe la cadena y limpia todo el corazón. Yo, es que para mí, el hombre sin Cristo, verdaderamente es como una marioneta, que va sin rumbo fijo. Y esto es porque, hoy se te hace falta, algo que te limpie de una vida amarga, como la alternativa que tanto buscabas. En manos de la Cristo, si tu fuerza se acaba, my brother. Music pa' el sentido, pa' que necesites refuerzo y abrigo, para todo aquel que está bien confundido, oye mi hermano, te presento un amigo, un amigo. Yo, oye mi hermano, tranquilo. Don't need to worry, baby, don't need to worry, que en Cristo hay solución, tremenda bendición. Don't need to worry, baby, don't need to worry, que en Cristo hay solución, tremenda bendición. Pero, no, 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 es lo necesario. Noticias, un amigo, con una pleasing, amor. ¿Cuál es un amigo? ¿Cuál es un amigo? Noticias, un amigo? Gracias.